Vamos a poner un tema más jóvenes para terminar nuestro turno, para después ya vestirnos a lo agasajo rico, a irnos a lo que viene siendo el platillo fuerte de este programa. Vamos a inviérselo, pues muy dedicado, muy inesencialmente a toda la gente, a toda la juventud que hoy viene lista y dispuesta a acostarla con la máquina. Y que les parece si bailamos este tema que le vamos a enviar, muy inesencial a toda la gente que nos dice repite tu presentación. Pues a lo mejor en la final lo vamos a volver a repetir, pero ya hasta el final para que la gente que llegue a escuchar y a ver la presentación. Bueno, ok, vámonos pues, este tema después seguimos con Soprido a la Conga. Vamos a ver esta noche. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, yo la quería mucho, se me fue, se me fue, se me fue. La saqué de la manigua y la bestia la poblana, la saqué de la manigua y la bestia la poblana, la saqué de la manigua y la bestia la poblana. Cuando conoció la mano, mi guajira se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Benermita Zaragoza, se me fue, se me fue con una linda vida, se me fue. Estamos y vamos para la la Candelaria y todos los muchachos presentes. Como el tren, con su pensamiento loco Cambia líneas, para siempre Cualquiera le viene bien La cosa es romper el poco Mi cocuna linda, oye Se me fue Se me fue Yo la quería mucho, mira Se me fue Se me fue Mi gibarita linda, oye Se me fue Se me fue Mi monguna linda, oye Se me fue Cuando salió de mi casa Sin escuchar mi consejo Paso para pies y rumba Para el chícharo Sin escuchar mi consejo Yo la quería mucho, ya nunca besaste Se me fue Mi monguna linda, oye Se me fue Hasta para los malos y el amor Yo la quería mucho, mira Para los hijos del tiempo De Cunicuacán Que rico Ha llegado el sabor Ahí con Freddy Carmela De ya de la tizos Sí De la tizos Nuevo chico de 49 Siboney Y la banda de leyes De la reforma Danielos 9 S3 Siboney 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 Esta noche Imágenes en la pantalla de video La nueva pantalla Siboney Marantino y el Mickey Con Cori el valedor Y los sueños de la guerra Con una emoción de Cunicuacán Siboney Para Policet Lozano Ya está presente en Lozano Hasta para los remis En la familia Remigio De la colonia Yuchilla Padilán El estado es Siboney Porque la amistad vale más Que el dinero Daniel Siboney Mijero Los chicos Siboney Loki, Julio, Juan Carlos Juan El Tejano y el Rimo Que quieren su maquinazo La maquina De bebé Siboney Se me fue Oye, se me fue Mi mongona Hacerlo primoroso Que los hijos del diablo Mi mongona Y la maquina Mi mongona Amor Horacio Oye, se me fue A esta maravilla Firmaciones, Rui Se me fue Mi mongona Este Rui Para el sonido líder La escala México Se me fue A la Habana Para los nuestros y el buitre Y nos echamos a huevos Se me fue Con su pensamiento En Colombia La mano de San Miguel De Tocos Y el mundo dinámico Se me fue A la Habana Se me fue Mi mongona Se me fue Y el salió de mi casa Se me fue Mi guanira Se me fue A la Habana Algo el poli Se me fue Mi mongona Hasta para el rey Revelación de Gali Se me fue Me grito a mi Sonido rumbané Se me fue Me voy para la capital Se me fue Y el golvalo y los primos De la Habana Se me fue Mi mongona La Habana La Habana Se me fue ¿Qué es? Quiero Quiero Me viene bien Se me fue Estos tribunales 13 Se me fue Se me fue Solabaya Ajá Hasta bolsados del santo Desde la cárcel de mujeres Iztapalapa Se va DJ Mamamajin Mamamajin Mamamajin